Y bueno, en tema de campañas, quienes también tomaron la bandera del combate a la riqueza durante estas campañas a conseguir la diputación del octavo distrito federal electoral el día de hoy, el candidato a diputado Oscar Arce y una brigada de personas acudieron a diversas colonias de la ciudad con el objetivo también de fumigar contra garrapatas, piojos y pulgas causante de la riqueza ante la falta de apoyo de las autoridades locales el candidato mencionó que acudió en apoyo de los habitantes principalmente de la colonia Ampliación Lucio Blanco donde han tenido mayor problema de garrapatas Bueno, estamos atendiendo la gestoría de la ciudadanía en atención de que tienen aquí un problema serio con garrapatas y pues viendo cómo podemos ayudarles por el tema este que hay tan fuerte de la riqueza Aproximadamente, ¿cuántas casas vas a visitar? Yo creo que ahorita vamos a darle a toda esta cuadra que es la que tiene el principal problema para ayudar a la gente, ¿verdad? A fumigar ¿Cuántas colonias tienes pensado? Vamos a hacer aquí, después vamos a hacer en los ramos y algunas otras colonias que me han estado solicitando que les ayude ¿El principal problema? La garrapata y la pulga, ¿no? Lo que traen aquí como problema y para evitar lo de la riqueza, por supuesto Es ellos, ¿qué te comentan de la parte de...? Que fueron a solicitar ayuda del municipio pero que la persona que estaba encargada creo que la despidieron, no hay nadie ahí y bueno, pues vamos a tratar de ayudarlos nosotros, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué opinión tienes acerca del problema que están en frente? Yo creo que tenemos que entrarle en las gestorías y el gobierno tiene que poner especial atención porque si tenemos un problema en Rosarito de Riqueza se va a desencadenar una serie de cuestiones hay que atender este problema lo más rápido posible Ahora que estás haciendo esto aproximadamente ¿Cuántas familias se ven beneficiando? Yo creo que aquí en la colonia deben ser como unas 80 familias más o menos ¿Algo que dices agregados? No, nada más que con gusto estamos haciendo lo posible atendiendo la gestoría de la gente y ayudándola ahorita y por supuesto que si logro el objetivo de ser diputado pues vamos a ayudar un poquito más a la gente, ¿verdad?